Brasil ganó el partido de dobles y puso 2-1 a su favor la serie ante Colombia para el grupo 1 de la zona americana de la Copa de Ibis. Paulo César. Germán, Colombia solo tiene como alternativa ganar sus dos partidos de mañana en sencillos con Santiago Giraldo y Alejandro Falla para darle vuelta a la tradición que tiene Brasil de 7 victorias sobre Colombia en 7 enfrentamientos. Colombia tenía como obligación derrotar a Brasil en el juego de dobles para evitar quedar contra las cuerdas en esta serie del grupo 1 de la zona americana de la Copa de Ibis. Marcelo Melo y Bruno Soares de azul y amarillo se enfrentaron a los campeones panamericanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farad. Los colombianos no encontraron la forma de parar a la experimentada pareja local. Copa en el juego en el que cayó Alejandro Falla, el apoyo del público fue fundamental para los dueños de casa. 0-30. Los marcadores definen claramente la superioridad de Melo y Suárez, quienes en tres sets se quedaron con la victoria con parciales de 6-3, 6-4 y 6-2. Están a punto de match. El equipo nacional tiene como única salida ganar los puntos restantes en sencillos para quedarse con la serie. Santiago Giraldo enfrentará a Tomás Belushi, el verdugo de falla, quien tendrá que jugar con Joao Sousa, quien perdió con Giraldo. No, 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 no. Gracias.